¿Qué es el Espíritu Santo? Es lo mismo que no es más que contemplar y vivir el misterio de Dios. Mirad, en la vida los problemas, los enigmas, son realidades a las que le buscamos una solución. A veces pueden ser realidades muy complicadas. Pero los misterios, el hecho de existir, la vida, la muerte, la experiencia del amor, no son realidades que estemos llamados a comprender. Incluso si quisiéramos comprenderlas del todo estaríamos como traicionando esas experiencias profundas de nuestra vida. Y con nuestro Dios pasa algo semejante. Y es que es un misterio que estamos llamados a vivir. Es un misterio que estamos llamados a vivir, a dejarnos envolver, a entrar en él, no a comprender. Eso significa que nuestra razón no tiene nada que ver con nuestra fe, ¿no? Porque mirad, el ser humano, con la razón, desde que el ser humano ha sido ser humano, con su razón ha buscado a Dios. Se ha preguntado, cuando ha visto salir el sol, cuando ha visto que viene la noche, cuando ha visto los planetas moverse en el firmamento y las estrellas, cuando ha visto la fuerza del agua, el poder del fuego, la inmensidad de las montañas, de los valles, el ser humano en su corazón y en su razón ha pensado, ¿quién hay detrás de todo esto? Y por eso, a lo largo de toda la historia de la humanidad, todas las culturas han buscado a Dios. El ser humano siempre ha buscado a Dios, siempre ha buscado a Dios, con distintos nombres, de distintas maneras, con distintas explicaciones. A veces se ha pensado que Dios estaba dentro de las cosas, dentro de los árboles, dentro de la tierra, dentro del mar, del agua. A veces le ha puesto nombres, o ha pensado que había muchos dioses, que cada uno se encargaba de manejar una cosa. Todas las religiones naturales, las religiones politeístas. Y es verdad que el ser humano, con su razón, lo razonable es llegar a la conclusión de que alguien tiene que haber hecho todo esto. Es lo que se llama el Dios de los filósofos. La explicación que muchos habréis escuchado, o habréis incluso estudiado, de jóvenes y adolescentes en el colegio, en el instituto, si hay un reloj, es porque hay un relojero. Esto lo habéis escuchado muchas veces, se dice mucho. Si hay reloj, es porque hay relojero. Pero una maquinaria, como es el cuerpo humano, perfectamente ordenado, o como es el universo, perfectamente regido por leyes armónicas, pues nos hacen pensar que detrás hay una inteligencia que lo ha hecho, ¿no? Pero mirad, la razón humana tiene un límite. Puede llegar a comprender que exista un Dios. Puede llegar incluso a comprender que exista un Dios que ha hecho todo, o que está en el origen de todo, pero, como Dios es más grande que el ser humano, no puede llegar a comprenderlo. Ni puede llegar a explicarlo, ni puede llegar a definirlo. Cuando estudiamos teología, en la época del seminario, se dice siempre que el lenguaje que utilizamos para hablar de Dios es un lenguaje análogo o analógico. Es decir, que usamos palabras para intentar expresar lo que Dios es y lo que sabemos sobre Dios, pero que somos conscientes que siempre en lo que digamos y en las comparaciones que usemos, habrá más diferencia entre eso y Dios que en lo que realmente nos explica de Dios. Se dice que la desemejanza es mayor que la semejanza. Y claro, cuando empezamos a estudiar ahí la asignatura, el tratado de Trinidad, medio curso entero de un año de la carrera para estudiar Trinidad, empiezas ahí a explicarte en la Biblia, no sé qué, en la teología, no sé cuántos, no sé más, las procesiones intratrinitarias, el Hijo que procede del Padre, el Padre del que procede todo, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, son distintos dos personas, en Jesús una misma naturaleza, perdón, no he dicho mal, tres personas, una misma naturaleza, en Jesús dos naturalezas, una manera divina, y ahí te fas un lío de poro. ¿Para qué hoy celebramos esta fiesta, esta solemnidad, en este domingo? Para ayudarnos a entrar en el misterio de Dios. Fijaros que la Iglesia ha puesto que este domingo de la Trinidad no es el día de los teólogos, sino que es el día de la vida consagrada, de aquellos hombres y mujeres que han sido llamados a vivir en la oración y a vivir de la oración de una manera total y absoluta. Porque el misterio de Dios no se trata de comprenderlo, sino de vivirlo. Nunca hubiéramos podido conocer de verdad a Dios si no fuera Dios mismo quien se nos hubiera dado a conocer. En todas las religiones, os decía antes, que el ser humano busca a Dios. Pero el cristianismo no se entiende desde el principio a sí mismo como una religión, sino como una revelación de Dios. Primero, a través de la historia del pueblo de Israel, del pueblo judío, y después en Jesús, a través de la fe en Cristo. Lo que hemos descubierto los cristianos no es solamente que en nuestro corazón y en nuestra mente y en nuestra vida buscamos a Dios. Sino que es Dios el que nos ha buscado a nosotros. Es Dios el que sale a nuestro encuentro y se nos muestra para que nosotros lo podamos conocer, lo podamos amar y podamos unirnos a Él. Y Dios se nos ha mostrado como Trinidad. Se nos ha mostrado desde el origen de la historia del pueblo de Israel, desde el inicio de la revelación en su palabra como un Dios creador, como un Dios cuyo amor es tan grande que se desborda, que no pueden quedarse encerrado en sí mismo. Un Dios que su amor es tan grande que crea a sus criaturas para que puedan participar de este amor. No porque necesitara crearlas, sino porque quería que tú existieras. Quería que tú fueras y que tú fueras amado, que tú fueras amada. Se nos ha mostrado no sólo como Creador, sino que ya en el Antiguo Testamento se nos ha mostrado como Padre. No es que Dios empezara a ser Padre cuando Jesús fue encarnado en el Senado de María. Dios no cambia. Dios es eternamente Padre y eternamente ha engendrado a su Hijo Jesús. la segunda persona decimos, ¿verdad?, de la Santísima Trinidad. Dios en su ser es Padre porque engendra constantemente una nueva realidad, engendra hijos y entra en una relación con nosotros como un Padre bueno, como un Padre amoroso, como un Padre que quiere a sus hijos, que cuida de sus hijos, que acompaña a sus hijos, como un Padre que quiere compartir la eternidad con sus hijos. Y en esta paternidad la revelación plena de quién es Dios nos ha llegado a través de Jesús. El libro de la Carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento comienza así, dice, en muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres por medio de los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo. En Jesús es donde podemos descubrir de verdad plenamente quién es Dios un Dios que no está lejos de nosotros. Un Dios cuyo Hijo que es Dios mismo se ha hecho un hombre como nosotros y ha hecho que cosas que eran distintas el Creador y la Creación se juntaran en una misma persona. Esto es algo que el ser humano por sí mismo nunca podría haberse inventado, nunca podría llegar a comprender si no hubiese ocurrido. Que Dios mismo se ha hecho un hombre para introducirnos a nosotros en la vida de Dios, para hacernos descubrir cuál es nuestra identidad, nuestro ser, para hacernos descubrir lo que es el amor y la paternidad de Dios y para liberarnos del pecado que los hombres por separarse de Dios, de su Creador, habían experimentado y sus consecuencias que en último término es la muerte. Dios se nos ha revelado como Padre y se nos ha revelado como Hijo en Jesús en una relación de un amor total y absoluto hasta el punto que Jesús les dice a sus discípulos yo y el Padre somos uno. Y esta relación de amor del Padre y el Hijo es el Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones y que nos introduce a nosotros en la vida misma de la Trinidad. Como os decía, esto es un misterio que no podemos llegar a comprender pero que a través de la Palabra de Dios a través de la oración a través de la participación en la liturgia de la Iglesia en los sacramentos de vivir la Eucaristía de relacionarnos con Él vamos conociendo poco a poco y vamos viviendo poco a poco. Si no recuerdo mal es Santa Catalina de Siena la que hace esta oración preciosa. Dice Oh Dios Trinidad Eterna ¿qué más podrías darme que a ti mismo? Bien sobre todo bien belleza sobre toda belleza. El Señor no sólo se nos ha mostrado sino que se nos ha dado a nosotros para que nosotros podamos vivir dentro de Él. Esta tarde hemos tenido el último día de reunión y de misa con todos los niños de juniors de este curso y cuando ya nos íbamos ha venido una niña de cuarto o de quinto de primaria me ha dicho Don Pablo ¿le puedo hacer una pregunta? He dicho aquí en esta tierra porque resulta que si en el cielo estamos con Dios y aquí podemos estar también con Dios el cielo no sólo viene después de morirnos sino que empezamos a vivirlo aquí en la tierra. Le ha servido la explicación menos mal porque si no me podría haber sacado las gotas de sudor fijaros el cuadro el icono por eminencia que ha representado a la Trinidad hay muchas pinturas durante mucho tiempo estuvo prohibido representar la Trinidad muchas veces se representa al Padre como un hombre mayor con barba el Espíritu Santo con la paloma el Hijo crucificado todos con un abrazo pero el icono por excelencia el icono de Rublez representa a tres jóvenes sentados en una mesa en contacto entre ellos son como tres ángeles cuyas alas están en contacto entre ellos y están sentados en una mesa pero claro una mesa tiene cuatro lados y entonces en esa comunión hay una apertura al que está delante ¿por qué? porque conocer a la Trinidad que es nuestro único Dios Padre Hijo y Espíritu Santo es siempre una invitación Dios quiere compartir contigo esta misma vida de amor eterno que vive dentro de Él mismo y esto es algo tan grande que si lo comprendiéramos perdonad por la expresión pero a veces la digo me lo habéis escuchado alguna vez si llegáramos a comprenderlo nos reventaría la cabeza y el corazón y todo que Dios quiere que tú vivas con Él compartas su misma vida su mismo amor entres al cielo con Él tú y yo con toda la humanidad es un misterio desbordante decía la primera lectura de hoy el pueblo de Israel ya le decía a Moisés esto y decía ¿sucedió jamás algo tan grande como esto o se oyó cosa semejante? ¿escuchó algún pueblo como tú has escuchado la voz de Dios? ¿intentó jamás algún Dios venir a escogerse a una nación entre las otras? reconoce hoy y medita en tu corazón que el Señor es el único Dios allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra ¿cómo podemos descubrir esto? ¿cómo podemos vivir esto? solamente si Dios mismo nos lo muestra solamente solamente si el Espíritu Santo en nuestro interior nos hace descubrirlo cuando se dejan llevar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios un Espíritu de libres un Espíritu de adopción en el que clamamos Abba Padre y nos dice dentro de nosotros que nosotros somos hijos de Dios y si somos hijos somos herederos con Cristo ¿herederos de qué? herederos del cielo es algo desbordante qué triste cuando presentamos nuestra fe cuando presentamos el cristianismo como una serie de cosas que hay que cumplir como una ideología cuando el cristianismo es vivir la vida de Dios vivir en Dios es una transformación completa de nuestro ser por eso hemos sido bautizados en el nombre de la Trinidad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo por el mandato que Jesús dio a los apóstoles se me ha dado todo poder en el cielo y la tierra y de hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar lo que os he mandado y termina diciendo sabed te dice hoy también a ti el Señor sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos hay un momento en el Evangelio donde Jesús dice si alguno me ama guardará mi palabra y mi Padre le amará y haremos y vendremos a él y haremos nuestra morada en él Dios quiere vivir dentro de ti para que tú un día puedas vivir dentro de Dios es un misterio desbordante pero es lo que te quiere regalar pero Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti quiere contar contigo con tu libertad con tu respuesta de amor a este amor que él te ha dado tú quieres vivir esto quieres vivir la vida de Dios quieres descubrir lo que es el amor en mayúsculas que es Dios ábrete a su gracia dile Señor te doy permiso Señor esto me desborda me sobrepasa pero yo quiero vivirlo quiero gustarlo gustad y ved que bueno es el Señor dichoso el que se acoge a él que el Señor nos regale poder vivir de este misterio que también la vida religiosa especialmente aquí en Ontiñé en las Carmelitas sean para todos nosotros un signo una llamada a descubrir lo que decía Santa Teresa de Jesús que sólo Dios basta donde se acer millimeters que oh Gracias.